Y el Saiza se empezó a caer risa y dice, ya te gane en directo, le empezó a decir, se empezó a caer risa. Y dice, ya te gane, te jugamos en directo y te gane. Haceron todos ahí, ¿no? Me dejó un otro bomba a ver acá. ¡Uh, Tony! Tengo uno acá, mamá. Hay uno atrás, ¿no? No, en el cielo, en el cielo, se pasó a la izquierda. ¿Qué, gordito? Ah, no, mirás tú. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado a izquierda, cuidado a izquierda, tiré la otra más izquierda. Viste, no es para que. No, por alto, son cuatro. Te lo hablé. Me avanzan. Piegate. Un registro de reparador de chalet, por alto. Terminando. ¿Lo mato? ¿Qué se levanta a otro? No, ¿qué me puso en el cielo, en el cielo? ¡Ese es un tiro! ¡Ese es un tiro! ¡Puerta el otro! ¡No tiro, no tiro! ¡A verlo! ¿Ese le hallo? ¡Puerta! ¡Toma que dejara pegarle a alguien! Dos segundos, no veo el otro. La rey no había hecho nada. ¡Niaga! ¡No le pegue a nadie! Dijiste que estaba un tiro ese encima. Mentiroso! ¡No! ¡No es verdad! ¡Es una rata! ¿Y lo que? Había dos pajeros. Tenía menos cal igual, hay uno acá en la verde. No, no, se puede curar un tiro. ¡Ah, madre! ¡Ah, no puedo! No, no se puede. Hay uno en la costa. No, no venimos. ¡Mátalo! ¡Resources aquí! ¡Vamos! 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 No tiro, no tiro, no tiro. Estaba en la casa, en la casa. Creo que 20.000 es una banda igual. Yo le dije, para mí era menos 15. Me dijo, no, somos 30.000, dijo él. Ah, mira, hay unos parados en la tienda, gato, parando, mira. Me está arrollando acá. No, no se mueve. Me voy a arruinar acá. Me arrollé acá, me arrollé acá. No tengo, no tengo hielo. No me he ido, no. Ahí vino la casa. Vamos a haber hecho. 114. Uy, le peé menos 100. Le peé 3-0-30. 3-0-30, 90. Eso le peé pecho, pero... Estoy ahí con AU. No, no, pared. 120, 120. TAPO. Tengo que estar subiendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te mató el bimo. Pero ya es mi, no, 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 chocó. ¿Yo? ¿Qué? ¿Te chocó? Sí. Ah, no, 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 vale. ¿Cómo va tu bal? Está enojado. Me voy a ir. ¿Te habiendo de tu madre? Que le joder de un c*****. Si. De mierda. Ojalá que les llamenme a. Los todoes, ellos tienen... Alguien que llame a las 4 de la mañana porque... mi tío, boludo, está encharada, boludo. No hay nada, por favor! Por favor! No hay nada! No hay nada! Necesito equipments! Uy! Me ayuda de miedo Están mirando a la tienda ¿De dónde? ¿De dónde? De corazón Uy boludo mía Me quedan a pedo Ya se pillan por el resto Bitch, te meto de una mierda, no pasa nada Hay una vacina acá, 120 Me tiraron el 28 El 29 Estaba un tiro en la boca Haciendo robo acá Creo que me mataron acá No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Muy bien hecho En el tercero verde, está a mi izquierda ¿Esa? Si, ahí la primera Esa, donde estamos Y yo le he puesto carne Tenés espacio Tenés espacio Está de este lado Está acá Están pegando en el cielo Eh, caigo, caigo, voy a romper Me pedís todo un pecho No hay un momishi neutro Dios mío Seguro ahí tomando... Re manco el mal Me voy a probar cuando me voy a probar Me cae el DJ El viernes hago, amigo, prueba En mi izquierda En mi izquierda Está ahí derecho Bajeo, bajeo, bajeo Me rompí la cabeza, amigo Me voy a bajar, me voy a bajar Esta mira pero me meto No, 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 no No, 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 no ¿Qué le va a tener? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Eh, 170 lp Que mentira Ese Franco es un... ¿Cómo lo veo yo? Le pido 80, le pido 80 Le pido 80, le pido 80 120 el que está arrollando 180 y 20 No, 120 y 20 No, 120 y 20 200 va, total nada Madre Madre a la puta Y si vamos a arrestar No, madre No, no, no 120 al fondo Estoy acá, madre Estoy, madre Si, madre Te voy a dar, madre Te vas a patinar No, yo me... No, no, no No, no No, no No, no Yo tampoco Ahí se me dio uno Me matalo Me matalo No, no Están llevando el campano a 19 Para ver, estoy en el mapa No, no, no 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 Latino Que Me ¿Qué pasa ya? ¿Derecho qué? Hay ninguno derecho, ¿no? Ah, si hay uno derecho ¿Vos tenés para comprar otra? Ah, no, tenés 0x Ni vas a avanzar ¿Cuánto todavía tenés? No, 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 no Ah, eh, tiró ese resuelto Le bajé al otro No Ya la L, bro Me dio la kill, quedan dos No tengo ou vale francos El viernes me tengo que ir al teatro Que va la cancha de River, amigo. Que va el River, ¿verdad? Que bronca, no tenemos a la de Franco. Me tenia asimilarlo. ¿Quién andaba? ¿No tenia? No, el docello. Ay, se la tomó. ¡60! Tiene el trogón, todo lo creo. Ahí va. Ay, tu pecho. ¿Sienta que no tenes vida? No, yo, yo, yo. ¡10 le pegué! ¡No! No, la cabeza. ¿Qué le fue? De a 10. Decí que rematele del piso, mi abale. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Guau! Me voy a decirle que lo quiero ahí. ¡Fujero, amigo! Me voy a decirle que lo quiero ahí. ¡Fujero, amigo! ¡Ah, bueno, amigo! No, yo nadie. ¿No viene a nadie? ¿En serio? Dos. Me voy a decirle que lo voy a decirle. Me voy a decirle que lo voy a decirle. No, yo voy a decirle. No, es la izquierda. Uh, hay un ferro. No, no me hagas detener ya. ¡Ah! Acá le ganchito acá. Está acá otra la pierna. Es el... El... El rey a mi. El 4. ¿Vólo? Eh, otro más acá abajo mío. Ojo mío, negro. ¿Qué le pasa? Ahí, uno atrás. Arriba del techo. Me pega de full derecho, están todos separados estos. Remate el mío. Me tiró, había uno acá abajo me parece. Sí, tenés paso, tenés paso. Ah, ahora lo ves ahí? Sí, ah, me tiró. Ah, mirá el logo, trae otro más. Atrás tuyo, ah. Atrás de ahí. Ah, me tiré, me tiró. Ah, ahora dejo atrás tuyo. Te vi a uno. Toma, toma. Ah, hay más gente, hay más gente, gato. ¿Dónde? En el corazón, más bueno. Una izquierda, mirá. Arriba del techo, arriba del techo. Guarda, tengo izquierda. Puché un franco acá a la izquierda. Sí, está ahí. Toma, vamos a ver, toco de cosas. Está bajando, papá. 120. Ok, un momento. ¿Curidí? 4-7. ¿Campará? 4-8. ¿Abrot tu 4-7? En esta casa está. No sé por qué, con los palos se me voy a la ventana, por favor. ¿Estás de lado? No sé si se ve más chiquita. ¡Vanaton! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eresis! ¡Listo, se quedó! Literalmente, Tommy, ¿eh? Encima nos jugó todo Ah, bueno, marimos Lul de ahí acá Hay Lul de acá Hay Una, ¿eh? ¿Bueno? ¡No, no, no! Centro ¡Challa, challa, challa, 발�, край! ¿Qué me va a comer, boludo? Acá dentro hay bala de Franco. Mirá, cayó uno ya a la izquierda en... ...Puesto de comando. Porque en la tira es aquí. Un tiro. Hay gente arriba. No tengo para avanzar. No. Tengo un hielo, no tengo... Tati, si está teniendo uno acá arriba. Arriba, Tony. Vale, pegue acá para aquí. Me voy a cagar un agachadito acá. Vamos a pegar arriba acá. Estoy tomado, estoy tomado. No me salió. No me salió. No me salió. Uy, que no tiene uno. Acá en la squad. En Kozo acá. Puesto de comando. No puedo. Quiero cambiar la N. Puedes escribir una por acá. Necesito equipamiento. Seguro, 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 seguro. Seguro, seguro, seguro. Trece vivo. Uno en la garita. Necesito equipamiento. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Hay otro más. No, no hay mucha gente arriba. No, no hay mucha gente arriba. No hay auto. No hay auto. Necesito equipamiento. No hay auto. No hay auto. Me robé, me robé. Tengo que ir con él. Prendo para... Ah, tengo uno más acá izquierda. No, pero... ¿Dónde? La izquierda en la casita verde. Y había uno en la garita. No hay auto. No hay auto. No hay auto. No hay auto. ¿Quién no separation de calma? Se quedan dudos, lo botaron, pongan donde hielo, hermano Oh, eh... Quedan 3 Voy a lanzarlo en este video, gente, la gana Ay, estoy lanzando rápido No tengo más buena, gato Ay, me morí o... ayer, me toco aquí Van a quebrar hielo, al Ayer contra vos, ¿eh? Un choriquito, hermano Se va a agarrar, lo ha cajado dos veces, ya No solo, un ganchito No, tiene hielo Sí, uno de esos tiene hielo Tiene un bujón, gato, mal ahí Sí Un día más hielo, hace todo mi hielo Un otro palo, palo Chuga a comer Chuga a comer Un otro palo, la pármán Chuga a comer